Música 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 ¿Y cómo se trabaja de manera mixta? Bueno, como te decía yo en el ejemplo sencillo ¿A qué horas te acostaste? ¿Cuántas personas te acostaste? ¿Dónde fue? ¿En el armario? ¿En la cama? ¿En la cocina? ¿A qué hora empezó? ¿Tuviste el transmo? Son preguntas, ¿cuántas? Y luego la pregunta, ¿cuántas? ¿Y cómo te sentiste? ¿Y cómo viviste la experiencia? Música 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 ¿En la cocina? ¿Y cómo analiza la información? La información se busca también tener el fenómeno que más suceda la información? Entonces, si la mayoría de las personas voy a dar un ejemplo que tuvieron violencia sexual hablan de una mala vivencia de su sexualidad violencia sexual y la mayoría de ellos y la mayoría de ellos habla de esto en un grupo o en un profesional entonces tenemos ya la información de que el sentimiento que es la humana vivencia de la sexualidad en un grupo Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues, por ejemplo, en grupos si nosotros estábamos con un grupo de mujeres bueno, pues son ocho o diez personas en el grupo local este hacemos un grupo local habíamos planeado hacer diez y en el segundo las mujeres dicen cosas muy parecidas en el tercero o en el tercero y en el cuarto lo mismo y ahora más hacemos un quinto para confirmar y ahí nos quedamos ¿por qué? porque el discurso de las mujeres de los síntomas están muy muy parecidos de las sexualidades entonces, ¿qué es lo que hay en su parte? en el tercero Eso nos estaría hablando de la saturación teórica Sí, exactamente ese es el fenómeno que llamamos de saturación ¿Existen algunos otros criterios que se utilizan de rigor de investigación cualitativa? Sí el rigor fundamental es no interpretar los datos es no decir lo que esta persona quiere decir y entonces ya estoy diciendo yo lo que creo que ella quiere decir entonces la investigación cualitativa se se permanentemente estamos rescatando el discurso de los participantes por ejemplo incluso cuando es el cuestionado abierto tenemos que transcribir las palabras de ortografía porque porque si yo corrijo la parte de ortografía de los participantes ya estoy haciendo intermeditación muy interesante el cuidado de los datos en este sentido es fundamental sí para no que no intervenga nuestra subjetividad utilizamos por ejemplo la triangulación bueno la triangulación cualquiera hay varias triangulaciones puede haber triangulación de método triangulación de investigadores triangulación de conclusiones entonces a veces la triangulación de conclusiones por otros investigadores es muy valiosa para darle más sustento más fuerza a mis resultados pero este no quiere decir que si no hay triangulación no hay no hay valor sí sí se necesita una destinación meteorológica se necesita seguir la metodología se necesita exquisitar lo que llamamos el marco teórico referencial que es si tú tienes aquí un agua blanca y yo le pongo a mi caso y abres los ojos y te pregunto en mi código que es la página que dice eso por la por cual era en grado el marco referencial interpretativo es esta esta mica entonces esta mica puede ser dependiendo de que quieran lo saben puede ser un marco fenómeno lógico que es cual la tendencia como la tendencia como lo sentiste puede ser interaccionismo simbólico como que significa para ti la la sexualidad que significa para ti son los significados que significa para ti la dignidad en fin son cosas por ejemplo que si nosotros las investigamos en un grupo de mujeres de más de 50 años en un grupo de mujeres de 15 de más de 20 años vamos a encontrar experiencias interesantes en un grupo de mujeres en un grupo de mujeres de más de 20 años en un grupo de mujeres